Muévete un poquito, despacito, acércate un poquito, solo un pasito Más, no dejes de mirar Gírate hacia un lado, más deprisa, que tal si me dedicas una sonrisa Más, no dejes de posar, dame solo una más, no dejes de posar Puede ser que seas la mejor foto de hoy, voy a capturar tu esencia con mi polar hoy Y hacer que todos te vean como lo hago yo, porque tú eres una estrella en mi corazón Porque todo lo que quiero, es que seas mi modelo Porque todo lo que quiero, es que seas mi modelo No me des la espalda, haz que salga eso que llevas dentro Solo un momento más, y déjate llevar Hacia así en el pelo, ay que me muero, deja de hacer eso, porque no puedo más Que me vas a matar, y es que no puedo más No lo puedo aguantar Puede ser que seas la mejor foto de hoy, voy a capturar tu esencia con mi polar hoy Y hacer que todos te vean como lo hago yo, porque tú eres una estrella en mi corazón Porque todo lo que quiero, es que seas mi modelo Porque todo lo que quiero, es que seas mi modelo Todo lo que quiero, es que seas mi modelo Todo lo que quiero, todo lo que quiero, es que seas mi modelo Puede ser que todo lo que quiero, es que todo lo que quiero, es que sea mi modelo Todo lo que quiero, es que seas mi modelo